Hola amigos, esta vez voy a mostrarles en este video como crear tu fixture para tu luz para posteriormente ocuparla con Freestyler ocupando el dispositivo UDMX o cualquier otro dispositivo que sea compatible con Freestyler ¿Cuál es el problema cuando queremos crear nuestro fixture? que no sabemos cuantos canales tiene la luz ni que función hace cada canal entonces voy a ocupar como ejemplo esta cabeza móvil es una Vim, Vim Wash Big Deeper si no me equivoco, si es Big Deeper y voy a enseñar como ocuparlo como crear un fixture para esta voy a hacer cuenta que no hace nada y así mismo voy a crear el fixture entonces empezamos y nos vamos a Fixture Creator nos vamos a esta opción que es Scan o Moving Head le damos y le ponemos un nombre al creador, o sea a la compañía por decirlo así es siempre recomendable ponerle 01 porque así aparece desde el principio en la lista así es de más fácil acceso vamos a ponerle por ejemplo APD por ejemplo el nombre del fixture va a ser cabeza B1 creo que ahí se lee y vamos a seleccionar cualquier imagen no es necesario hacerlo vamos a poner ADJ completamente random por si acaso no tiene nada que ver y ahora la parte importante cantidad total de canales y en mi caso como no sé voy a poner una cantidad de 13 canales por lo tanto tenemos que rellenar todos estos datos importante estos datos de acá que dice intensidad de canal la lámpara el iris el focus no en estos de acá esto de acá es la cantidad en las barras que se va a mover ya entonces damos acá por ejemplo pan va a ser canal 1 el tilt perdón el tilt el canal 2 el shooter va a ser el 3 el stroke va a ser el 4 la intensidad va a ser el 5 y así continuamente lo ideal es rellenarlos todos y tirar un valor de canal total alto cosa de que de saber que hace cada canal ya es importante saber que hace porque si no no vamos a aprovechar nuestra luz al máximo ya y nos vamos a los colores 13 ah estoy listo ya entonces vamos a file y guardar como ahí nos aparece nuestro nombre cabeza B1 guardamos esto lo podemos minimizar ya y ahora abrimos el freestyle esto aplica para cualquier luz ya puede ser una moonflower puede ser una máquina de humo cualquiera ya así se crea o sea mi método es para ocuparlo de una manera más fácil ya quizás no sea el correcto pero sirve créanme y es mucho más fácil ya voy a prender mi luz ahí está encendiendo hay que esperar un ratito y ahora nos vamos a setup add or remove fixture y acá nos va a aparecer enseguida en principio como yo le puse 01 ABB me aparece la nuestra como la compañía y le damos a cabeza B1 bien y le damos cargar que empiece en el DMX1 y nuestra luz acaba de activar bien es importante mencionar que nuestra luz debe estar en DMX mode ya no se ve acá un tema de o si se ve no estoy seguro ya y que sea obviamente canal 1 este está en el canal 1 como lo no se si lo pueden ver pero en fin está en el canal 1 ya es importante que cuando estén creando una luz sean en el canal 1 para que sepan cual es la cantidad total que va a tener esta luz ya entonces le damos como pueden observar acá está la seleccionamos y acá al costado nos sale una barra y esta barra tiene todo las opciones que reinamos con nuestros canales ya entonces vamos a ver el pan que hace el canal 1 acá el pan hace un paneo efectivamente el tilt vamos a ver que hace efectivamente hace un tilt ya vamos a ver que hace el shooter como podemos ver no hace nada aparentemente lo dejamos ahí ya lo dejamos full vamos a ver que hace el strove que es el canal 4 y nos acaba de arrojar una luz rojo que significa esto que el canal número 4 significa que es el canal del color rojo ya del led rojo en mi caso lo voy a bajar como ya lo identifique vamos a ver el canal 5 dimmer verde ya vamos a ver lamp que es el canal 6 si no me llego azul y finalmente iris es blanco o sea si yo doy todos los anteriores me va a dar full RGB ya lo voy a bajar todos voy a dejar el blanco encendido para ver que sigue haciendo esta luz ya vamos a ver el canal 1 2 3 4 5 6 7 ya vamos a ver el canal focus 8 que hace hace strovo perfecto ya lo bajamos vamos a ver que hace el canal frost el número 9 creo vemos que no hace nada entonces lo dejamos a full vamos a ver el segundo canal frost que es el canal 10 si no me equivoco y hace un programa de luces ven tengo mi mano acá y empiezo a hacer un programa por lo tanto este canal es un programa de luces que está cambiando constantemente vamos a ver que hace el canal zoom la velocidad de cambio perfecto vamos a ver que hace el prism que es el 12 algo hace no se que hace la verdad parece que hace otro programa ah hace un canal con movimiento completamente aparte ya si yo lo apago vuelve la luz donde está perfecto vamos a ver el último canal que es el prism no hace nada parece que se hace algo es con el canal 12 y el 13 ambos en conjunto hacen ahí está perfecto hacen un programa más rápido creo así que eso en este caso ya identifique que aquí corresponde cada canal por lo tanto le doy a estrella para apagar la luz se apaga la luz voy a minimizar el programa y abro el fixture creator que lo tengo minimizado entonces ya sé que este corresponde acá este corresponde acá ya me di cuenta que el shooter que es el canal 3 corresponde al rojo por lo tanto lo cambio acá el canal strobo corresponde acá al verde el canal de intensidad corresponde al azul y el canal de lámpara corresponde a is blanco también me di cuenta que el strobo pertenece al 7 que el 8 no recuerdo que sea el 8 pero bueno un pequeño detalle no lo anoté como estoy haciendo el video un poco improvisado por decirlo así para que sea real no me acuerdo el significado del 8 pero vamos a ir viendo por lo menos me di cuenta que la luz tiene 13 canales de los 13 canales que yo ocupo constantemente yo puedo seguir poniendo los nuevos canales y así ver que puede hacer la luz pero como no me interesa en este caso porque es lo que yo ocupo fundamentalmente lo dejo en 13 canales ya entonces importante que sea de 13 canales significa que vas a tener que ponerle un canal más ya ¿por qué? porque cuando la segunda luz esté conectada o sea esta va a estar conectada del canal 1 al DMX 13 ya y la otra luz va en el programa va a empezar desde el 13 entonces entonces va a tomar el último canal de esta luz y va a generar conflicto o sea que cuando tú muevas algo del canal 1 va a activar un programa acá entonces ¿qué debías hacer? añadir un programa un canal más acá ¿ya? si la luz tiene 13 ponle 14 y así evitas cualquier problema que pueda haber y el 14 no lo pone en ninguna parte de acá obviamente para que esté libre para que pueda ocupar la segunda luz y empezar a funcionar correctamente ¿ya? entonces ahora vamos a rellenarlo lo que falta por ejemplo a ver el no voy a rellenarlo acá ¿ya? 9 10 11 12 3 y le damos a guardar ¿ya? vamos a ver el freestyler vamos a setup y vamos acá y la sacamos por si acaso ¿ya? y acá le damos clic derecho y revescamos abrimos de nuevo y cargamos nuestra luz cerramos y acá sacamos la estrella ya que está activa y la luz comenzará a moverse entonces ahora por ejemplo vamos a tener activa nuestras funciones principales como por ejemplo encender la lámpara que es el canal 3 aquí está abierta la lámpara para que salgan los colores entonces vamos a darle rojo vamos a ver ahí ni ver ya vamos a ver el color rojo el color ah perdón lo hice mal otra vez me equivoqué ya el color rojo lo puse en el canal de apertura me equivoqué ya el color rojo el color el color rojo en este caso quedó como verde porque si me equivoqué yo el azul quedó como como verde el ámbar quedó como azul y el estrobo quedó como blanco uno va designando qué va a hacer cada canal ya lo importante es que acá les enseño a cómo detectar qué hace cada canal y cómo crear su fixture correctamente ya entonces por ejemplo acá ya creé mi luz y puede funcionar correctamente a pesar de que puse mal ciertos canales ya también esta función que no la había mostrado antes que hace un rectángulo por ejemplo ahí mi luz empieza a mover sola hace un programa en fin vamos a poner uno de los programas no me acuerdo cuál era déjame ver está haciendo un programa todo eso lo puedo activar desde la barra de acá y al crear un programa cualquier movimiento que ustedes hagan acá queda detectado voy a hacer el siguiente paso por ejemplo voy a pasar por acá voy a hacer que se acabe el juego de luces y para que hay espacio grabado voy a activarlo de nuevo y así entonces son tres pasos lo voy a correr y ahí queda ya entonces eso espero que les sirva de ayuda cualquier duda informenme y yo los ayudo muchas gracias 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 gracias